Hey, una vez más, al estilo de lo este Me mira con cara de mala pero sé que me desea Si que la llame me perrea, lo que comanda con la brea Y pa' que lo crea hace falta que vea, flow anti-dea Hey, me mira con cara de mala pero sé que me desea Si que la llame me perrea, trajimos cubias de la buena Y pa' que lo crea hace falta que vea, ven pa' afuera Hey, yo, que si caño se activó, como lo hizo con todo Trajo la cumbia y el flow, flow Un flow que ni vos sabés, si vení con el lactate Fatalic y Johnny Cage Ya que nos envidia, se lo mata, nos subimos Con una chat y le partimos las patas, obligados No pasaron una nata, vamos a buscar la plata Pa' que de eso se trata Mi pestaña me tira el beat, yo lo termino con la mafia Y grabamos un hit, y luego yo dice buena cumbia Rompiste el fin, tranquilo papi que todos siempre lo hicimos así Todos saben lo que es algo, mira el flow que me cargo Porque ese perro puede ganar la carrera un galgo Sigo con el mismo loro y yo no me hago ni cargo El encargado de dejar a la cumbia en el barco Me mira con cara de mala pero sé que me desea Si que la llame me perrea Lo que comandamos la brea Y pa' que lo crea hace falta que vea Flow anti-idea Lo que comandamos la brea Y pa' que lo crea hace falta que vea Me mira con cara de mala Con ojeras despeinadas Y yo con el peine de balas Mucho en el party pa' por hacer la sala Pa' levantar la plata Solo vamos a la pala Bajen los litros de vino, guarden la hierba, el azúcar Que hoy se la lleva el chiqui Bájame que voy al baño Me alito en cinco minutos Mientras me pido el remix Yo no me guío con las marcas compañero Pistos de espuma Mina y no son verdaderos La turra quiere una alfobia de Villaver Y solo tengo una IBR Guachato de copalpeo D-D-J-D Yo dije que así lo hacemos en el oeste Hoy no me esperen, eh T-G-O-K-A Rompiendo con mi hermano Como ya saben mis panas Representando al oeste Esto no me cuesta nada Vamos derecho a la cima Sin importarnos más nada De haberme puesto pa' esto No me arrepiento ni en cana La mafia del rey Una vez más T-G-O-K-A D-D-J-D Te va gustando ahí Nos volvimos a bañar del party Subiendo con la to D-B-J-D Ya se lo aprendí